Bienvenidos a mi canal de youtube Me cago en 10 atas de los machos Que hoy tocan series en cuesta Vamos a ver si tenemos el cuerpín para ello No me acuerdo ya cuando fue Igual hace 10 años o mas La ultima vez que hice series Por la bici eh Pero el caso es que las voy a hacer Básicamente por dos motivos fundamentales Bueno, tres, uno de ellos que no me escoñe Uno de los motivos es Madrid-Lisboa Como sabéis voy a hacer la Madrid-Lisboa junto con Juan María Jiménez Por parejas, que ahora mismo os cuento una cosilla Porque Juan María Jiménez me tiene un poco acojonado Y luego el segundo motivo Es que desde mayo Pues como sabéis también Llevo lesionado de pulvalgia Y eso hace pues que no pueda correr Tanto, tanto, tanto Como me gustaría, vale Por ello el trabajo de calidad pues no lo puedo hacer Corriendo Y tengo que tirar Venga, mira que camarita Venga Tengo que tirar De la bici para poder hacer Ese entreno de calidad Dos caminantes que andaban por aquí atrás Me acaban de quedar flipando Diciendo Este chaval que hace de aquí hablando de una camarilla Estoy aquí en medio del monte Y lo que os tenía que decir de Juan María Jiménez Es que el tío Macho, además que veo los entrenos que hace eh Que está muy fuerte el cabrón eh Y entonces claro A la Madrid-Lisboa Son 770 km A dividir entre dos ¿No? Es decir eh 600 para Juan María y 170 para mí Pero Que vamos Será mitad y mitad Pero claro es que es una movida Porque claro Vamos por equipos Que yo no sé Si sería mejor Ir por separado Y competir Para así decir Venga Juan María tira tú Déjame tranquilo Hay que ir con el macho El otro día Se hizo Madrid-Valencia En bici De carretera Se llevó A dos colegas Y a uno de ellos Lo mandó al hospital Como oís Es que esto es brutal eh Salió a saco A treinta y pico de media Con treinta y pico también 100 grados de temperatura Y el chaval Pájara Golpe de calor No sé qué Pum Para el hospital Que Juan María que me vende chaval A mí me tiene acojonado eh Que no os extrañe Si de repente veis un vídeo Aquí en el canal Espera eh Voy a cambiar Que si no no subo la cuesta Que si veis aquí un vídeo En el canal que se titule Sorteo dorsal Madrid-Lisboa Junto con un compañero Que está loco de la cabeza Voy a parar un segundito por ahí Y os explico cómo hacemos esta serie Bueno chavales espera eh Voy a aparcar la bici por aquí Vamos a ver No te muevas eh Vale Voy a esperar eh Cojo la cámara Os comento eh Os comento Vamos a hacer Entreno De series Encuesta Vale Y la vamos a organizar de la siguiente manera Vamos a hacer Es la primera vez que hago series Desde que yo creo que Desde que competía en juveniles En ciclismo de carretera Con lo cual Hoy vamos a tantear un poco el terreno Vale Y la semana que viene Si eso podemos meter Creo que viene un camión por aquí Vale Vamos a ver Entonces vamos a hacer En este caso vamos a hacer Un bloque De cuatro series Si vemos que la cosa va bien La semana que viene Podemos hacer dos bloques De cuatro series Estas cuatro series Van a tener una duración De tres minutos Vale Tres minutos de serie Y luego Vamos a recuperar Entre serie y serie Otros tres minutos En mi caso Como veis He elegido pues esta Nada Esta pista forestal Que no tiene pues tampoco Mayor dificultad Vale Nada más que un poco de Gravilla Y demás Pero la verdad que no es No es muy técnica También como es la primera vez Que hago la serie Vamos a empezar así Y luego si tal Podemos ir Elegiendo pues otras cuestas Que sean un poquito Más técnicas La idea es que La cuesta tenga un porcentaje Aproximado del 10% Esta concretamente Tiene tramos De entre el 7 Y el 11% Que más o menos Pues por ahí Nos vamos a mover Vale Entonces básicamente Eso es lo que vamos a hacer Cuatro series De tres minutos Recuperando Tres minutos Vale Pendiente El 10% Y a pinchu A bloque A fuego Y a tope Vale Hay que meterse en zona roja Hay que meterse en zona 5 Hay que trabajar la fuerza Para trabajar la fuerza Hay que ir al máximo Vale Ya no es como en entrenos Quizás de velocidad Ya no En los que sí que podemos ir A 85% Al 90% Aquí hay que intentar Darlo absolutamente Todo Vale Y eso es lo que vamos a hacer Ahora mismo Vale No hay excusas de Ostras que tengo mucho trabajo Que estoy cansado Que son las 7 de la tarde Y hay como 30 grados Y estoy estresado Por todo el trabajo que tengo Me la sopla El entreno Es para cumplirlo Y hoy Hay que morir Matando En esta serie Planto la cámara Y le vamos a dar leja No se como muy bien Como voy a organizar esto de la cámara Pero bueno De momento lo dejo aquí Y subo bajo Subo bajo Vale Que se me olvidaba Oíste Que... Que... Que jodido 186 de máximo Me he pillado eh Que se me olvidaba decir Prohibido levantarse Esta serie Esa encuesta Que buscamos fuerza En bici de montaña Hay que hacerlas Sentado Que todavía ha jugado bastante más A mi que me gusta saltar encima de la bici Me revienta Que no caballero En el que hay ahí Vendo garrafas de ácido elástico A chorrazo 190 pulsaciones A pincho Me cago en la marcha, ¿vale? Así 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 con días Con días como los de hoy Es como se da un salto Un salto de nivel, me cago en 10 El salto del nivel no es de un día No es de una carrera Es de días cotidianos como el de hoy En días como el de hoy Es donde se cuajan esos saltos de nivel Un día en el que parecía Que la rutina, que el trabajo Que el estrés Nos iba a absorber el entreno Y que no íbamos a poder sacar el entreno Pero me cago en 10, no hay excusas Y con un par de cojones, coraje, fuerza y huevos Lo hemos sacado, macho Y no es que solamente lo hayamos sacado Sino es que hemos hecho 4 series Siendo la última La más fuerte En la que más vatios hemos movido Y en la que más huevacos hemos echado 192 pulsaciones De máxima En esta última serie Me cago en 10 Esto Días así Días Esto, esto Exactamente estos, ¿eh? Un día cotidiano Un día normal ¿Eh? Aquí Aquí es donde se trabaja Donde se trabaja en silencio ¿Eh? Y donde logramos luego Disfrutar los días de la carrera Me cago en la madre Voy para casa más feliz Que no perdáis ¿Eh? El nuevo subidón de vídeo, ¿eh? Me cago en 10 Es que En trenos así molan, tío En trenos así molan Porque es que Ostras, tío Hay que dar caña Hay que dar caña Y en las En el trabajo de series Ya que no lo podemos hacer corriendo Tío, hay que meterle caña A la bici Y días en los que Ostras, parece que Como que el día Te va comiendo Las ganas de entrenar, ¿no? Y que llegas al final del día Y que dices tú Ostras, tío Poderme entrenar ahora Miras el plan Y... Series Ya empieza lo típico De la cabeza De decir Nah, esto lo dejamos Para mañana No sé qué Venga, hoy Hoy descanso Hoy ruedo suave No sé qué Mis cojones Hoy hacemos series Y hacemos series Con un par de narices Y es lo que hemos hecho hoy, ¿eh? Unas series que nos han salido De lujo, tío, ¿eh? Bueno En la cama ya En la cama ya Reventar Aquí Sí, yo también Quiero caí Quiero tu perrín Que quedó fuera Porque es un independiente De la vez No, porque es un mal padre Y entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque son las... Black list Black list Black list Venga Son las 11 y media de la noche Ya tenemos aquí el este Que este lo giro Enchufo a Netflix Lo giro Y aquí In the middle of the mountain Viendo Netflix Y viendo las series Y eso mola ¿O qué? ¿O qué? Pues sí que sí Pues nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Mañana En el vídeo de mañana Sí que os voy a comentar Y aquí igual necesito un poquillo de opinión Sí que os voy a comentar Un reto en bici de BTT Que quiero hacer en agosto Que es bastante tocho, tocho, tocho Para si alguien lo conoce Lo ha hecho O siendo por kilómetros Metros de desnivel Y hostias que lo quiero hacer Que me deis vuestra opinión ¿Vale? Que en BTT Sí que hay gente que controla bastante más Que de lo que controla aquí El Mendalberenda Que os está hablando Nos vemos en el próximo vídeo Trail running a saco Paula está espatarrá Mira para ahí Espatarrá perdía Espatarrá perdía Otra vez Nos vemos en el próximo vídeo Trail running a saco Un abrazo